Noticiero El Vigilante Las fuerzas de seguridad informan de un lamentable ataque armado. Les ampliamos la información. Persona fallecida por arma de fuego en El Mezquital. El hecho sucedió a las 6.55 aproximadamente en la 5ª calle 375, Colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva. El nombre del fallecido es Noé Felipe Albanés Ayala, de 39 años de edad, quien fue identificado por su hermana Blesi Álvarez Ayala, de 38 años de edad. El fallecido presentaba heridas en el tórax y el rostro. También tenía tatuajes. Bomberos en espera del equipo de investigación del Ministerio Público.